Martes de deportaciones y muchas repercusiones. Otro pedo, otro pedo. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Diana Bustamante, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Assange está libre. Después de cinco años, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado por la justicia del Reino Unido. Y a Alondra le robocan su visa. En un acto que haría feliz a tu tío, la Cancillería notificó a la periodista Alondra Santiago de la revocatoria de su visa de amparo. Varios personajes públicos se pronunciaron al respecto. Y ojo con el dengue. Como si fuera poco, hay muchos casos de dengue en el país. La noticia de la semana es con la que comenzamos hoy. Ayer, las cuentas de las redes sociales del sitio Wikileaks, el portal conocido por revelar cables diplomáticos a inicios de la década anterior, publicó que su fundador, Julian Assange, era finalmente libre. Recordemos que Assange, periodista australiano, fue el primero en revelar documentos reservados sobre los crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, así como videos de los ataques a civiles por parte del gobierno de ese país. Esto hizo a Wikileaks la fuente de información más comentada de los 2010. También Ecuador tiene una particular historia con Assange. El australiano estuvo refugiado en nuestra embajada en Londres durante años, mientras se esperaba que le entreguen un salvoconducto para irse a su país. Finalmente eso nunca llegó y fue el buen Lenín Moreno, quien sin empacho entregó a Assange a la justicia, dejando que autoridades británicas entren a nuestra embajada. Así es, Daniel Novoa no fue el primero en ser protagonista de la invasión extranjera en una embajada. ¡Eso es verdad! En todo caso, Assange pasó 1.900 días en prisión y ahora al fin es libre, aunque todo fue luego de que una negociación intensa con el gobierno de Joe Biden, quien solo lo deja ir sin extraditarlo a cambio de que se declare culpable de revelar secretos de Estado. Desde luego, ya saben cómo dice la canción, Si mi delito es revelar que un gobierno es capaz de espiar a países amigos y de desvivir civiles sin remordimiento, me declaro culpable, mi amor. Es curioso porque en principio querían procesarlo por un supuesto abuso sexual en Suecia, pero eso se cayó. Después quisieron vincularlo sentimentalmente con Pamela Anderson y tampoco prosperó. Y ni hablar de las acusaciones de espionaje y demás que no terminaron en buen puerto. Pero en todo caso, Julian Assange es el vivo ejemplo de que revelar un secreto del gobierno gringo puede terminar en un infierno para ti. Yo soy el peligro. Y si eres un periodista extranjero y decides ser crítico al gobierno de Ecuador, pues también. Mientras se ponderaba la liberación de Assange, hoy amanecíamos con una noticia que va a alegrar a tu tío el xenófobo. La revocación de la visa a Alondra Santiago. La periodista nacida en Cuba, vive acá en Ecuador desde que tiene 13 años y ha trabajado en muchos medios de comunicación. Actualmente tiene a cargo el canal Ingo.es donde tiene posturas vinculadas al progresismo, lo que le ha hecho foco de ataques de todo tipo, sobre todo xenófobos. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos. Bueno, el sueño de tu abuelito, el anti, se hizo realidad. La cancillería notificó a Alondra de la revocatoria de su visa de amparo, lo que desde luego ha causado muchas reacciones de todo tipo. La periodista estuvo en La Posta, donde habló de cómo estaba en negación. Yo sigo sin creerlo. O sea, estoy creo que en un estado de negación, perdón, que todo el mundo está escribiendo. El delirio ha sido tal que hasta Luis Eduardo Vivanco de La Posta se mandó un comentario en defensa de Alondra. Si te alegra lo que le ha pasado a Alondra, Santiago, estás mal. Tienes que hacerte ver. Si no entiendes que una sociedad democrática se construye con voces distintas, críticas y divergentes, hazte revisar. Pero por supuesto, hay gente que está de acuerdo con esta jugarreta y entre otras cosas, argumentan este video como una clara amenaza de Alondra. Para todos esos desgraciados, yo tenga mucho cuidado. Porque después de esto, se pone peor la cosa. Después de esto se pone peor la cosa. Cuidadito. Porque no tengo manos para bloquearlos ustedes. Cuidadito. Diablo, señor, mira cómo nos amenaza con... ¿Bloquearnos? ¿Bloquearnos? Y como si fuera poco, hay una evidente epidemia de dengue. Según datos del Ministerio de Salud Pública, con corte al 15 de junio de este año, 45 personas han fallecido en Ecuador a causa del dengue. Hasta esta fecha, nuestro país registraba 38.344 casos. El Universo reportó 38.000 casos de dengue y 45 muertos a partir de eso. Algo completamente demencial, tomando en cuenta que los casos totales de dengue en todo el año 2023 fue de 727. ¿Esto es una inminente epidemia a la que deberíamos darle asunto de suma importancia? Pues sí, pero ya saben cómo somos. Ustedes respondan en los comentarios. ¿Qué piensan de Alondra? Nosotros los leemos. Y sean bonitos como este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!